No voy en la brisa nueva, mira, no pueden vivir Levántala para casa, mira, no pueden vivir Es el eterno problema cuando te sientas cansado Si entra a la cueva en la vida, no sale malado No voy en la brisa nueva, mira, no pueden vivir Levántala para casa, mira, no pueden vivir Y si son macho compadre, es un revolú buscado La pelea está segura, uno de los dos alado No voy en la brisa nueva, mira, no pueden vivir Levántala para casa, mira, no pueden vivir Se ponen bravos mi amigo, ninguno quiere salir No voy en la misma cueva, no pueden vivir No voy en la misma cueva, mira, no pueden vivir Oye bien lo que te digo, es una cosa imposible No voy en la misma cueva, no pueden vivir No voy en la misma cueva, no pueden vivir Uno sale medio cojo, el otro un poco hinchado el ojo No pueden vivir, no pueden vivir No voy en la misma cueva, no pueden vivir Oye Bobby, que lío se ha formado, la cueva de Marafé Se matan a nuestras costillas, se matan, se matan, se matan, se matan, mira que se están matando Palo, puño, bópeta y arruñazo, se matan a palancar, se matan a palancar No me paren de pelear, hasta el amanecer, quién es el más guapo, eso es lo que hay que ver Se matan a palancar, se matan a palancar, se matan a palancar Oye no te quedes dormido, porque viene el otro infracatán, te tiras con el zapato